Lo importante es rodar y volar por unos segundos, aunque a veces haya caídas. Cada 21 de junio, los aficionados al deporte del skateboarding toman las calles y plazas de las ciudades para celebrar la existencia de las tablas con ruedas. Bogotá no es la excepción, cientos de jóvenes y niños practicantes se congregan en la plaza de Santander del centro de la ciudad para demostrar sus avances en las diferentes modalidades de este deporte. Esto nació en los años 60, viene del surf, entonces simplemente fue los surfistas que tomaron la idea de colocarle unas ruedas a las tablas. Entonces la idea siempre ha sido como andar en la tabla, siempre patinar, compartir con amigos, mantener ese nivel de deporte. Entonces siempre como esa filosofía siempre es que es el skate. Surgido por una prohibición temporal de realizar surf en las playas de California en los años 60, este deporte sigue en aumento, llegando en 2018 a tener por lo menos 40 millones de practicantes en el mundo. Pues más que todo es como un espacio como para no perder la tradición de salir a compartir, de salir como a disfrutar un poco de los espacios, de ver como el movimiento, de ver como otras personas practican. Entonces siempre es como llamativo reunirse siempre, digamos como acá en Bogotá, el espacio fijo es acá en plaza de Santander y terminamos en la 63, que es siempre un recorrido por toda la séptima. Los skaters colombianos aseguran que las últimas administraciones distritales han aportado mucho en el crecimiento de este movimiento juvenil, gracias a la adecuación de espacios particulares para que su práctica sea masiva. La mayoría tener la motivación, tener la pasión y pues obviamente con los amigos disfrutarla, soñarse todo, patinar fuerte, cada año uno espera los días del mes y pues básicamente el día anterior uno tiene ya la, como esas ansias de que ya llegue el día y pues hasta a veces uno no deja dormir, ya estar en este día tan hermoso, la verdad. En Bogotá existen 10 puntos acondicionados con rampas, escaleras y otros obstáculos para que los skaters desarrollen sus habilidades en el corto pero intenso vuelo sobre las tablas. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.